¿Qué tal amantes del cine? Sean bienvenidos una vez más a Butaca Reservada. Hay gente que tiene miedos irracionales. Un ejemplo de lo que hablo es el miedo a los payasos. Unos individuos vestidos de colores, con trajes chillones, zapatos exagerados y una sonrisa que a veces en vez de producir una alegría, lo único que logran es que muchos niños se hagan encima. Y ahora, por la reciente llegada del reboot de IT, queremos que te pongas cómodo porque estos son 10 payasos terroríficos en el cine. Abrimos la lista un poco fuerte, y es que aquí no hay solo un payaso asesino. Tenemos a toda una pandilla y encima vienen del espacio más profundo y sideral. La película creada por los hermanos Kyodo, los mismos que hicieron los Critters, se ha convertido en una película de culto con el paso de los años y ha sido derivada muchas veces a la clasificación B por ser tan bizarra. Gente prisionera en globos gigantes, algodones de azúcar con sorpresa adentro o palomitas de maíz asesinas son algunas de las sorpresas que te esperarán en una producción entrañable de los finales de los 80. Recomendada para cualquier amante del terror y no recomendada para los niños que no les guste mucho estos personajes. Número 9. Clone House Victor Salva siempre nos trae historias inquietantes, pero ojo, mucho antes de que hiciera toda la saga de Jeepers Creepers, que por cierto ya se viene la tercera, dirigió esta singular pieza. La película pega fuerte, una casa de payasos con escenas bastante angustiosas. Si no los aguantas ni siquiera en una fiesta infantil, con este filme la vas a pasar bastante mal. La trama es simple, unos locos escapan del hospital psiquiátrico y se visten con unos trajes de payaso. Y un grupo de chicos serán acosados sin tregua por estos asesinos maquillados de sonrisa diabólica. Número 8. It. No por el hecho de que haya salido el reboot, vamos a dejar a nuestro querido primer It al aire. Aunque la novela de Stephen King es mucho más bestia de lo mostrado en la película noventera, el payaso Pennywise encarnado por el incomparable Tim Curry cuenta con una buena legión de seguidores. Tanto así que ni han visto la actual y ya le tiran barro, una película que nace de una miniserie que contó con la dirección de Tommy Lee Wallace, que por ese entonces prometía bastante terror como director. Pero como para salir de este puesto de alcantarilla y pasar al siguiente, no podemos olvidar la inolvidable y aterradora escena de la ducha. No te servirá de nada correr, pequeño mocoso. Número 7. El payaso a medianoche. En pleno estallido del renacimiento de la moda slasher, surgió esta producción sobre un payaso psicópata que se encuentra oculto en las entrañas de un teatro. Unos jóvenes aparecen en la historia y bueno, nos ganamos con la típica madriza de cadáveres, uno por uno va cayendo. La base de este particular slasher es su reparto, ya que en él encontramos experimentadas glorias de talla, como Christopher Plummer o Margot Kidder, acompañados de jóvenes talentos del cine en ese entonces como Sarah Dasis o James Duvall. Número 6. Hilljoy. Su director no lo imaginaba, pero esta pequeña película sobre un payaso que transporta a la gente a su mundo cuando entra a su camión de helados, triunfó a su manera y originó varias secuelas posteriormente. No podría decirte exactamente cuál fue el secreto del éxito de la saga, ya que encima alguna de estas páginas que califican las películas como si ellos también hicieran, la criticó demasiado. Pero entrando en mi criterio, aquí tenemos un payaso bien hecho, bien envuelto en esa aura oscura que trae este top. Ah, y dato extra. Esta es una clara muestra moderna del llamado cine de explotación negro. Número 5. Drive-Thru. Archie era un chico gozado por sus compañeros de clase. Su vida culminó en una trágica muerte cuando fue incendiado durante su cumpleaños. Él regresó de la tumba como un demonio vistiendo una máscara de payaso para encarnar a Horny the Clown. Los expertos en cine han mencionado que Horny the Clown es una parodia de Ronald McDonald, lo que construye una crítica a la amenaza real que afecta a los niños y adolescentes de la sociedad. La comida rápida. Número 4. Poltergeist. En 1982, Top Hooper dirigió la primera entrega de la saga Poltergeist con guión de Steven Spielberg. Robbie y Caroline comparten la misma habitación. Por la noche, el niño no puede dormir ante la amenaza de una tormenta y la aparición de seres extraños. De pronto, se topa con la figura de un payaso malévolo y desde ese momento en la casa, comienzan a suceder fuerzas que atraen a uno de los pequeños al limbo. El payaso que antes era de juguete toma vida y no hace más que poner los pelos de punta a Robbie y a la audiencia. Número 3. Clown. John Watts. ¿Te suena ese nombre? Sí. El director de Spider-Man Homecoming, quien debutó en 2014 bajo la producción de Ellie Root con Clown. Por si no saben, Ellie Root es el oso judío de Bastardo Sin Gloria. Un padre de familia decide disfrazarse de payaso para el sexto cumpleaños de su hijo. La peluca, la nariz y el traje que utiliza poseen una maldición que convierte a quien lo porte en un asesino en serie. Jamás podrá quitarse de su enzima ninguno de los objetos que poco a poco irán formando parte de su cuerpo. Personaje bien hecho y el maquillaje de producción ayudó demasiado en esta cinta. Muy buena, tienes que verla en seriecito que sí, claro que sí. Número 2. 31. 31 es todo lo que podrías esperar de una película de payasos asesinos dirigida por Rob Zombie. Esto incluye a un mexicano enano nazi que se disfraza para matar gente. La trama es sencilla. Un grupo de personas se secuestran en Halloween y deben sobrevivir toda la noche a varios payasos asesinos. Esta prueba mortal forma parte del entretenimiento de gente rica que apuesta a quien será el último en morir. Y aunque la película se puede volver monótona hacia el final, todas las escenas en las que sale el payaso Dumb Hit son imprescindibles. Y cómo olvidar la primera escena de la película. El monólogo que hace Dumb Hit cuando se prepara para matar a un sacerdote establece el tono de la historia. El toque de que sea grabada en blanco y negro lo hace más inquietante. Y su frase. Y ahora, antes de pasar al número 1, vamos con unas menciones honoríficas porque como nos quedó chicas listas, tenemos que meterlos aquí nomás. Y ahora, antes de pasar al número 1, vamos con unas menciones honoríficas. Gacy. Este puesto sí está bien ganado. John Wayne Gacy tenía 36 años cuando fue detenido por violar y matar por lo menos a 33 jóvenes. El famoso caso de este asesino en serie de Estados Unidos ha sido llevado a la pantalla en varias ocasiones, pero la más famosa es Gacy. Este es uno de los casos en el que la realidad supera la ficción. Y los detalles de la investigación pueden ser más perturbantes que el mismo filme. John Wayne Gacy entra en la lista porque, además de matar, le gustaba asistir a eventos de caridad disfrazado como el payaso Pogo y jugar con niños. Y sí, 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 si ya estabas googleando, John Wayne Gacy es el payaso en quien se inspiró Stephen King para IT. Obviamente en esta película te muestra la realidad retratada sin los hechos paranormales que nos ha traído el reboot de IT. Si ya te viste a la noventera y ya fuiste al cine corriendo por la nueva, pero aún así te has quedado con ganas de más, este está bien para aplacar el hambre de payaso. Ahora, para terminar, diré que la cinta te deja todo ese ruido de que con tan solo leer el caso de Gacy en internet es suficiente para sospechar de cualquier payaso el resto de tu vida. Si tuviéramos que destacar un momento de la película sería la risa de este asesino. Y hemos llegado a la parte final del video, recuerda seguirnos en Facebook donde tenemos cine las 24 horas del día y un Instagram donde subimos fotos sin défilas, fotos bonitas para ti, nada más que para ti. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Jelson Urbina y me despido, nos vemos en una próxima ocasión.